Hola a todos, queridos amigos, muy buen día. Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En este video te voy a explicar a cómo pagar por internet una cuota de tu fraccionamiento, ya sea que tengas un fraccionamiento aprobado o la cuota de acogimiento porque recién estás solicitando tu solicitud de fraccionamiento. Bien, rápidamente ingresamos aquí a la opción que dice Operaciones en Línea y aquí nos vamos a ir a la opción Nueva Plataforma. Aquí vamos a ingresar con nuestro RUC, usuario y clave, ¿ok? En mi caso, aquí tengo ya mi resolución de fraccionamiento aprobado, aquí por ejemplo, mi primera cuota todavía vence el 30 de junio, sin embargo lo puedo pagar antes sin problema alguno y solamente son tres cuotas, ¿no? Entonces en cada cuota que voy a hacer el pago voy a hacer el mismo procedimiento que te voy a explicar ahorita. Una vez estemos ubicados aquí en la plataforma de Declaraciones y Pagos, nos vamos a ir a la opción que dice Boletas de Pago. Pago aquí, Pago de fraccionamiento y aquí lo que el sistema va a hacer es reconocerme todos los fraccionamientos que yo tengo activos o también si he solicitado un fraccionamiento y debo pagar la cuota de acogimiento, también me va a reconocer aquí. Va a ser el mismo procedimiento que pagar una cuota de acogimiento que una cuota de un fraccionamiento ya aprobado con cronograma como te acabo de explicar hace un instante, ¿ok? Le doy clic aquí, selecciono en este caso el documento que voy a pagar, coloco aquí Siguiente, aquí verifico por ejemplo que es recién la primera cuota porque son tres cuotas de tres que están pendientes, aquí coloco el monto de la cuota y el monto del saldo de la deuda, ¿no? Coloco aquí Siguiente, aquí de igual manera lo que hago es bajar aquí y colocar Pagar Ahora. Recuerda que puedes pagar un importe mayor también de la cuota, depende de cada uno, ¿ok? Le doy clic aquí en Pagar Ahora, espero que el sistema cargue y aquí me van a salir las opciones de pago, es decir, yo lo puedo pagar si tengo un convenio con el banco, puedo facilitar la opción de cargo en cuenta bancaria para que de inmediato me cargue, o si tengo cuenta de detracción también lo puedo pagar por detracción, o también por tarjeta de crédito o débito, o lo más fácil en caso no tengas cuenta de detracción puedes generar un número de pago NPS, es decir, le das clic aquí en donde dice NPS, coloco Presentar y Pagar, aquí le doy clic a Aceptar y me va a generar un código de pago, que es este, ¿no? Entonces yo voy a ingresar a mi aplicación del BSP a efectuar el pago, ¿ok? Una vez que estemos en la aplicación nos vamos a la opción Pago de Servicios y en la opción Buscar Empresas voy a colocar Sunat, aquí le doy clic a Sunat y aquí escojo NPS, Pago con NPS y aquí voy a colocar el código que he generado, que en este caso es 3419123233, bien, ese es el código NPS, coloco Continuar, confirmo que me salga el nombre y el monto, acá es el nombre del titular del RUC, el monto, coloco aquí, selecciono el monto a pagar y coloco Continuar, coloco Continuar y ahí efectúo el pago de esta cuota. Lo mismo vas a poder hacer desde cualquier aplicación como por ejemplo del BBVA, del ScotiaBank, del Interbank, de acuerdo al banco que tú deseas efectuar el pago si deseas hacerlo por NPS. Y bien, queridos amigos, de esa manera rápida y sencilla se efectúa el pago de tu fraccionamiento por Internet. Como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información, conmigo será hasta la próxima. Cuídense.